Yo soy este, Javier Ramírez, mi Twitter, en caso de que tengáis cualquier pregunta o queja o yo que sé, lo que queráis, y trabajo como técnica del Evangelist, y eso significa que básicamente lo que hago en Amazon Web Services es hablar con desarrolladores y contaros qué se puede hacer con la nube, ¿vale? En general, por si os interesa o no. En este caso, esta charla está bastante centrada en tecnología de Amazon. Voy a hablar también un poco de blockchain, voy a hablar un poco de las otras leyes, intentaré que lo de cuente tenga sentido para todo el mundo, bueno, no te he visto, pero... ¿Cuánto tiempo? Pero, no, es que sabéis que hay una idea que ha quedado emulsión y... A commit, perdón, perdón, a commit, commit, y se olvidan las cosas. Y la cosa que intentaré que sea genérica, ¿vale? Pero está en gran parte de tecnología de Amazon, lo digo por situar un poco la historia. Si alguno te halla con Amazon y tiene con Web Services, y tiene algún tipo de feedback de los productos, me viene bien que me lo comentéis, porque yo luego lo hablo con la gente de producto, por si, yo que sé, ¿no? Si puedes mejorar algo, pues bienvenido sea, ¿vale? Entonces, yo lo que vengo a hablar es de la base de datos de contabilidad, las Layer Databases, algo basado en tecnología blockchain. Y venía aquí a comentaros si valen para algo realmente o simplemente es más humo, ¿no?, alrededor de blockchain, porque a veces sobre esto hay muchas opiniones. ¿Cuántos aquí estáis ya trabajando con tecnologías de blockchain, aparte de tú? ¿Vale? ¿Cuántos hay por aquí que estáis ya con algo de blockchain? Vale, correcto. Ah, ¿alguno más? ¿Sí? En temas de Layer Databases, con bases de datos distribuidas, ¿sí? ¿Sí? Correcto. Bueno, pues haré un poco de introducción de para qué vale esto y un poco para qué vale, bueno, pues para qué creo que os puede servir en muchos casos. Yo hasta hace no tanto tampoco sabía mucho de blockchain ni de bases de datos Layer ni similares. Mi background es, sobre todo, hace mucho tiempo hacía desarrollo en general distribuido, luego desarrollo web, y luego he estado metiendo un poco más en la parte del Big Data, un pelín de Machine Learning, por ahí, por ahí. Entonces, toda parte de almacenamiento, de base de datos, estoy bastante metido, pero no había encontrado todavía con nada de Ledger. Pero se me había encontrado con problemas que a veces te encuentras cuando trabajas en cualquier proyecto. Hace unos años monté una startup con un socio que se llamaba Tejahuaki, ¿vale? Y un buen día decidimos poner una página de precios y hasta aquí todo bien, no funcionó. Discleo, o sea, spoiler, la empresa no funcionó, nos convertimos en una empresa de consultoría y yo al final quedé trabajando para la corporación maligna, pero bueno, durante un tiempo tuvimos la esperanza de que la gente iba a pagar por esto, ¿no? Y pusimos unos precios, pues como los pones, tal que así, ponemos un precio. Y luego, bueno, pues tú imagínate que tienes tu web y tienes esto y pasado un tiempo, por lo que sea, decides que quieres cambiar los precios, ¿no? Entonces, oye, hago tan fácil como cambio los precios, yo los cambio. Pero claro, tú le dices, espera, me gustaría mantener el histórico del precio que tenía anteriormente, ¿vale? O sea, voy a hacer un cambio en la tabla de precios, una ASEA todo es convencional, no tiene memoria. Tú le dices, actualíceme un precio y te actualizo un campo. Si quieres guardar un histórico, te tienes que currar tú de alguna manera, en principio, ¿cómo hacer esto, no? Pero imagínate que tú aquí en la página de precios quieres saber en qué precio estaba un usuario, ¿vale? Y dices, bueno, muy fácil, cuando te creas el plan de suscripción, te duplicas en la información. Pero imagínate que en el futuro quieres que un usuario del plan antiguo, si se cambia al siguiente plan, ¿vale? A este de aquí, no le hagas este precio, sino que le hagas el precio anterior antiguo del plan viejo. Eso empieza a estar más interesante, porque hay que mantener el histórico de diferentes cosas. Sabéis un poco por dónde voy, ¿no? Que si quieres tener el histórico, entonces dije, oye, ¿cómo en su vida esto lo resolvimos de otra manera? Y de hecho, bueno, pues al final la empresa no funcionó, no creo que fuera por esto, pero, pues al final duplicamos información, ¿no? Pero dices, oye, si quisiera mantener el histórico de alguna parte mi base de datos, yo creo que todo es el que más el que menos, antes de esto le ha tenido con otros casos, con el caso de, estoy editando un documento y quiero saber cada cambio que se ha hecho. O sea, al final te encuentras varias veces, pues en momentos en los que quieres saber qué ha pasado, ¿no? Y dices, ¿qué haces como desarrollador? ¿Vale? Si quieres saber cómo se resuelven estos problemas, ¿qué haces como desarrolladores? Estás hasta CoverFlow. Estás hasta CoverFlow y dices, o sea... En fin, chavales, si no sabéis esto todavía, lo que tenéis en la universidad es un pase, pero los que estáis trabajando, a ver... O sea, sois todos jefes de proyecto o no sé qué hacéis en vuestro día a día. Así que fui a esta CoverFlow a ver qué hacía la gente, ¿vale? Y la gente hace esto, pregunta, y dice, hey, ¿cómo...? Esto es una pregunta de hace un montón de años. Y dice, ¿cómo versiono una tabla en SQL, no? Y me gusta mucho esta CoverFlow porque tiene este tipo de gente entrañable. Tiene el desarrollador que quiere ayudar, pero que, en fin, lo suyo no es las relaciones públicas, ¿no? Es como, pero qué mierda estás haciendo, cualquiera que vea esto en el futuro va a acordarse de tu familia, y debes que mandarlo al Daily What The Fuck, pero luego te cuento una solución. ¿Vale? O sea, luego te dice, no, pero bueno, habla así. Pero alguien te dice, bueno, esto es muy complicado, tal y cual, pero él lo intenta, ¿vale? Luego te encuentras los que realmente la rueda, ¿no? Te cuentan la misma solución que te ha contado otro, de otra manera, otra vez, y otra vez. Y está muy bien, muchas veces puedo participar, pero que ya nos han contado lo mismo, ¿vale? De otras maneras. Y todo lo mismo. Criate una tabla con una copia, créate lo que sea. Luego hay uno que me gusta mucho, que es el que nunca te resuelve el problema, pero te dice dónde encontrar a alguien que lo sabe, ¿no? Es como, mira, yo no te voy a dar peces, pero te enseño a pescar. Entonces, este está guay, porque este mandaba una página a Wikipedia, si te metes en este link y vas tres páginas detrás, en los tres links, hay una solución bastante chula al problema, ¿vale? Entonces, bueno, está esto. Luego, por supuesto, tienes la respuesta aceptada, que dice, ah, un histórico, muy fácil, muy fácil. Tienes, típicamente, típicamente, no voy a poner referencia por si acaso, ¿no? Pero típicamente tienes dos formas de hacerlo. Una, te creas una tabla separada, que imita la tabla original, con un date time, bla, 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 bla. Cuando se actualiza, metes en la tabla histórica, que no suena mal, que lo hemos hecho todos, pero es lo que hay. O te pones un data warehouse separado, igual va a ser demasiado. Mi favorito, mi favorito de todos los que publican hasta Codeflow es este. El que nunca, ah, perdona, me he adelantado. El problema este es que si tiras por aquí, ¿vale? Efectivamente, pues, te encuentras un montón de librerías, cada una con sus problemitas, ¿no? Pero mi favorito, como os decía, ¿vale? Es este. Es el que nunca se rinde. Dice, sé que han pasado ocho años desde que preguntaste esto. Seguramente ahora te dedicas a la agricultura, yo qué sé, ¿vale? En fin, han pasado ocho años con SQL Server. Hay gente que lo ha pasado, pero se les nota cuando los ves, ¿vale? Ocho años. Dice, hay una cosa que justamente, ¿vale? Funciona en SQL Server. Son las bases de datos temporales versionadas por el sistema. Y lees un poco sobre esto y resulta que esto es un estándar en las bases de datos que llevo un montón de tiempo, pero que nadie conoce. Tu base de datos lo puede hacer, casi seguro, ¿vale? Tu base de datos SQL puede mantener un histórico, de forma automática. ¿Qué me estás contando? Lo sabíais todos, ¿no? Sabíamos todos, ¿vale? Pues vas aquí y te dice, oye, se puede utilizar, está en el estándar SQL 92, que es el que todo el mundo utiliza, o sea, hay cosas. Y el soporte, pues más o menos está. María de Velo soporta, MySQL, bueno, no se le ve por aquí, pero seguro que algo tiene. Pogres con una ñapa, Oracle lo tiene, en fin, Microsoft SQL Server tiene un buen soporte. Dices, ya está, problema resuelto, ya me voy a ir a casa, ¿vale? Ya tengo el problema de versionar bases de datos. No sé qué más me va a contar Javier, porque, en fin, ya esto se puede hacer con una SQL. SQL y disclaimer, esto lo cuento siempre que puedo. Si tú tienes un problema que se pone sobre con una aseato relacional, usa una aseato relacional, ¿vale? O sea, tecnología con todo el cariño aburrido es mejor que el último humo que te venden en la industria. Pero, a veces, que hacer cosas que no se pueden resolver bien con una aseato relacional. Entonces, oye, Javier, entonces, si ya puedo mantener aquí esto, ya está bien, ¿no? Bueno, para el caso del plan de precios, seguramente con esto me vale. Pero imagínate que lo que estás guardando es información médica de tu ficha de paciente. O estás guardando información de empleados. De qué sueldo tuvo un empleado en un momento, qué sueldo tiene otro momento y tal y cual. No solo quieres guardar la historia, sino que quieres estar seguro que nadie puede cambiar la historia. Y en la base de datos relacionales, todas soportan, bueno, las que soportan esto, soportan el histórico, pero todas te dejan, de una forma o de otra, cambiar la historia. Te dejan, no, mira, lo guardo en la tabla, pero puedes borrar registros. Hombre, gracias. Lo guardo en otra tabla, no puedes borrar registros, pero puedes decirle que esta tabla, porque para activarlo tienes que decirle, activa el versionado de la tabla. Si los activas, ha borrado toda la historia, ¿vale? Entonces, sé que también te han versionado, pero no te impiden que alguien diga, oye, voy a cargarme la historia. Por accidente o por tema maligno, ¿no? Entonces, si quieres hacer esto, quiero tener un sistema en el que pueda tener el histórico de todo lo que ha pasado hasta llegar al estado en que estoy ahora mismo, ¿vale? Y que además esté seguro que nadie puede cambiar la historia. ¿Ves el problema, no? Si tienes ese caso de uso, ¿vale? Que luego os contaré unos cuantos de que se usa de verdad. Para ese caso de uso, ¿qué utilizas? Pues no sé, pues no sé. Hombre, habéis leído el título, pues sabéis un poco, ¿no? Vamos a aficionar, no sé, no sé. Bueno, pues blockchain es una cosa que está diseñada justo para esto. Como sabéis, una de las limitaciones más interesantes del mundillo blockchain es el bitcoin y es una divisa en la que cuando alguien hace cualquier tipo de transacción, se replica, todo el mundo sabe qué ha pasado, luego un poco funciona esto, ¿eh? Pero la idea es que no puedes trampear con el sistema, ¿vale? Hay un montón de gente que se tiene que poner de acuerdo para asegurar que eso ha pasado y que tenemos el histórico de todo lo que ha pasado y nadie puede de repente falsificar y decir, no, si hace un mes tenía 3 millones. No, sabemos aquí todos, ¿vale? Que esto es lo que hay. Entonces, con blockchain, efectivamente, se puede montar un sistema que haga esto, que lleve lo que se llama la base de contabilidad. El ledger de todos los... Es muy fácil, es como los movimientos del banco. Está entre los movimientos y el consolidado, ¿vale? Pues esa es la idea. Entre los movimientos y el consolidado. Ni más ni menos. Bueno, pues con blockchain se puede utilizar. Y en blockchain hay, digamos, como dos tipos de necesidades para la gente que quiere tener un asato de estas de contabilidad. En un caso muy sencillo, es el caso de muchísimas empresas que quieren mantener un sistema de poder auditar todo lo que ha pasado, asegurarse que nadie puede tocar ese documento, pero no necesitan implementar esto entre diferentes organizaciones, ¿vale? Si quieres montar esto, se llama un sistema centralizado de confianza. Centralizado en el sentido de que solamente hay un sitio que es el que haga el control y te fías de que ese sitio se está haciendo razonablemente y tienes software que te verifica que eso está así, ¿vale? Y para muchos casos, este ya te puede valer bien. Igual un hospital te puede valer bien, una fábrica, igual eso, pues para la DGT o similares te puede valer para controlar los coches. Luego tengo una demo con esto, ¿vale? Y luego tienes otra parte, que es la que se escucha más en el mundo blockchain purista, que es la parte distribuida, que no solamente tengo el histórico, sino que además es histórico en cuanto hace un movimiento, se distribuye a un montón de gente para que si alguien lo cambia, todos los demás digan, no, 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 esto no es así. Tú has dejado de estar en sincronismo con los demás, ¿vale? O te pones otra vez con lo que tenías o dejamos de confiar en ti, ¿vale? Entonces, existen temas que tienen que ver con diferentes instituciones o en grupos de empresas, pues una distribuida puede ser más interesante. Esto hasta aquí de momento estaba más o menos, ¿no? Viendo el problema y lo que se hace. Vale. En Amazon tenemos los dos tipos de servicios. Para las datos centralizadas tenemos QLDB, que es de lo que más voy a hablar un poquito hoy, y luego tenemos una gestión, una parte de blockchain gestionado, de la que la haré bastante menos, si quieres usar blockchain en el estilo más estándar de la industria. Entonces, la primera parte, una de esas datos de contabilidad gestionada. Bueno, pues, ¿cuáles son los problemas si quieres montar por tu cuenta un sistema con una de esas datos tradicional? Bueno, pues por un lado, que no están tan bien diseñadas para esto, ¿vale? Puede pasar que alguien cambie la historia y tú no puedes saber si es que no ha habido ningún cambio o es que alguien me borró el histórico. ¿Vale? Es como, no tengo forma de saberlo realmente. ¿De acuerdo? Entonces, está un poco complicado. Y luego, el tema del escalado, pues, como siempre, en el sector nacional, según a qué nivel llegues, puede ser más o menos difícil. Pero, sobre todo, no puedes verificar que algo ha pasado. Con blockchain lo puedes verificar, pero luego os contamos un poquito de blockchain, en blockchain te añade mucha complejidad. Te añade tener una red de nodos, te añade tener diferente gente hablando entre ellos, y además, al estar en un interno más distribuido, implica más latencia. Unas datos de ledger de blockchain suelen tener una cierta latencia al hacer operaciones, pues, simplemente por eso, porque al final, pues, tenemos que hablar con gente que está en diferentes organizaciones, en diferentes nodos, y para hacer una transacción distribuida, pues, sabéis que le va a llevar un ratín. ¿Vale? Entonces, es un poco la historia de esta. Bueno, pues, QLDB, lo que te da es una base de datos, que justo soluciona este problema. Se basa en blockchain, os contaré que funciona esto. Entonces, me da operaciones inmutables, de las que hablaremos ahora. Puedo verificar que, efectivamente, nadie ha cambiado la base de datos. Escala automáticamente, y funciona mejor que otros layers que ahora mismo te puedes encontrar, que funcionan, ¿eh? Hay alternativas a QuantumDB, no penséis que no hay alternativas. Por cierto, se llama Quantum, no tiene nada que ver con cuantico, ni con nada de esto. Se llama porque alguien pensó en el nombre. El cuanto es la unidad mínima de información, y como aquí son transacciones atómicas, y nadie le dijo que era un mal nombre. Pues, en fin, es un mal nombre, ¿vale? Pero ya está. Y esta es de utilizar, porque utiliza una extensión de SQL, que ahora te voy a contar un poquito más sobre ella. Entonces, ¿cómo funciona? Pues, básicamente, si tú utilizas QLDB como una base de datos normal, no te darías cuenta, no te darías mucha cuenta de que no es una base de datos transaccional. Puedes hacer sales, puedes hacer updates, puedes hacer joins, puedes hacer agregados, y si le preguntas, hazme un insert, dime un valor, actualiza, me da un valor, tú ves el último valor y no ves nada más. O sea, que la parte de SQL de toda la vida funciona, ¿vale? Pero, además, si te interesa acceder al histórico, te da todo el API para acceder a todas las transacciones, a toda la historia de lo que ha pasado. Pero, como de entrada, tienes lo que es el estado actual del mundo, ¿vale? Tu base de datos normal, y por otro lado, todo el tema de las transacciones. Cuando os digo que hay una cosa inmutable, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Imagínate, y este es un caso de verdad, de la agencia del equivalente a la DGT, pero en el Reino Unido, está haciendo pruebas con esto. Cuando tú eres la agencia de la DGT, llevas control de quién compra un coche y quién lo matricula. Porque cuando pones multas o cuando hay que pasar impuesto de circulación, pues quieres saber quién te va a pagar esto, ¿no? Entonces, imagínate que guía a alguien y se compra un coche y metemos aquí el estado actual, aquí hay una cosa que se llama el journal. El journal es donde se almacena toda la información de la base de datos de cualquier operación. Y esto no cambia nunca. Entonces, aquí en el journal ponemos, mira, alguien ha escrito este registro, el estado actual de la base de datos, pues ahí se ha comprado un Tesla, aquí hay dinerito, y aquí tenemos a la persona que se la ha comprado. Ahora, Tracy le vende el coche, que por cierto, está eletreado mal, pero bueno, le vende el coche a Ronnie dos años después. Entonces, lo que sabemos, se aplica aquí, es una entrada nueva del journal, la antigua no se cambia nunca, por eso decimos que es inmutable. Se añade una nueva con la información nueva ahora. Y aquí, os explicaré luego un poquito más sobre esto, se aplica una técnica de criptografía que une una con otra. Es lo que se llama aquí la cadena del blockchain, porque es una cadena de bloquecitos, ¿vale? Si miré este actor de la base de datos, me dice, no, esto es de Ronnie, ¿vale? Ahora borro, Ronnie tiene un siniestro total, lo siento Ronnie, espero que no haya pasado mucho, que el coche, pues se haga de circulación. Se borra de aquí, pero aquí metemos una entrada especial, en la que decimos, es un borrado, pero tiene historia histórica de lo que ha pasado aquí. O sea, la historia nunca la pierdes, es más, no puedes borrarlo. No es que quiero borrarlo, borrarlo, esto es borrarlo, borrarlo. En una base de datos de Leyer, tienes toda la historia, algún ejemplo que haga, esto no está muy bien pensado, pero va a pasar alguna otra vez que la gente dice, ¿y la ley de protección de datos, de no sé qué? No pongas aquí información que sea especialmente sensible. Poner solo la parte que os interesa y meter una hash o lo que sea, porque aquí no puedes borrar, ¿vale? Borrar significa que no aparecen las de datos, pero el histórico lo tienes. Entonces, cuidado con esos temas. ¿Qué significa que puedo verificar que algo ha pasado? Bueno, pues lo que se va haciendo, y luego tengo un esquemita, lo que se va haciendo es, cada vez que se inserta uno de estos bloques, se genera una hash, ¿vale? Criptográficamente. Se genera una hash, ¿vale? Cuando se genera el siguiente bloque, cojo la hash anterior, le sumo el contenido de lo nuevo y genero otra hash distinta. De manera que, y para cada vez que tengo esa hash, me puedo guardar el digest, el digest es el resultado, en cualquier sitio. Yo en cualquier momento le puedo decir a la base de datos, tengo este digest, la hash de lo que va a ser en este punto en el tiempo, ¿vale? Mírame a ver ahora mismo en qué punto está este registro. Entonces, se recalcula en la base de datos este hash y lo comparas con el mío. Si encajan, es que nada toca a nada. Si no encajan, es que no, mira, desde que me diste esto hasta ahora, alguien ha modificado el registro, ¿vale? Podemos validar que ha habido algún cambio, ya no me puedo fiar de lo que ha pasado aquí. Alguien ha añadido algún update o lo que sea de la historia. ¿Veis un poco la broma, no? Si cambio cualquier byte, tengo luego en la demo, si cambio cualquier byte, veréis que deja de funcionar el sistema, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque en un entorno un poco protegido, te aseguras de que si alguien intenta trampear el sistema, pues no va a poderlo hacer, lo puedes verificar antes. Si tienes una cadena de diferentes actores que están procesando los mismos datos, puedes ver exactamente quién cambió qué, cuándo pasó el cambio. Si tienes que hace auditoría de datos, también puedes ver efectivamente todo lo que hay. Y si es lo que se va a montar, una vez sea datos que no tenga esto, montarlo por tu cuenta es más complicado. Entonces, aquí lo bueno es que lo puedes hacer más o menos rápido. ¿Vale? ¿Para qué se está usando? Por supuesto, en bancas y en finanzas, súper interesante. Pero te lo vemos en e-commerce, sobre todo en el sistema con logística. Me mandas un paquete, se lo mando al repartidor, el repartidor se lo manda a no sé quién y al almacén se lo manda a no sé cuál y yo luego firmo. ¿Dónde está esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que se está empezando a hacer en cadenas de envío es, antes de pasar uno a otro, verificamos. Oye, ¿me firmas que te lo he entregado? Sí, nos guardamos el chat de la firma. Si pasa algo, es como, no, mira, tengo aquí que en este punto esto era correcto. A partir de lo que le haya pasado es el siguiente actor. Entonces, al final verás uno en el que se ha roto la cadena. ¿Vale? Entonces, con esto puedes verificar que tu cadena de repartidores no está siendo agarrado. Recursos humanos es lo mismo. Si tienes cualquier problema en recursos humanos con los cambios de trabajo opuestos, categorías similares sin ningún problema. La parte del gobierno la que os he comentado un poquito. En salud hemos empezado a ver también algunos casos. ¿Vale? Y como os digo, al final hay bases de datos para diferentes supuestos y en el caso del layer el supuesto bueno es el que os decía. Puedo verificar datos que funcionen de forma razonable. ¿Cómo va esto internamente? Bueno, pues en las datos de toda la vida sabéis que yo inserto los datos y tengo un log que en el log se guarda siempre todas las operaciones binarias de manera que si yo replicase todo el log dato por dato acabaría con las bases de datos donde está ahora mismo. El problema es que este log normalmente las bases de datos no me dan acceso a él. Es un mecanismo interno. Las bases de datos lo utilizan para replicar, para hacer point in time recovery, ¿vale? Para ese tipo de cosas. Pero el log nunca se guarda distrito completo, se compacta de vez en cuando, ¿vale? y además al log no me dan acceso directamente. Tú no puedes decirle a SQL Server seleccioname lo que pasó en el log con este registro hace no sé cuánto tiempo. De hecho, mucha gente, uno de los puntos por los que herramientas como Kafka lo petaron en su día era justo por esto. Porque puedo tener todo el histórico, consolidar eventos y tal y cual. Es fácil, ¿eh? Habría que discutir. Pero Kafka, unos motivos grandes de uso a veces, fue para esto, ¿no? Bueno, pues en QLDB el log es un ciudadano de primer nivel. Primero se almacena todo en el log, en el journal, se guarda todo, ¿vale? Yo tengo aquí la versión esta de mis datos, pero tengo siempre la manera de poder consultar la historia y acceder directamente a todo el journal con queries normales y corrientes. Me dan una estructura especial, pero yo puedo acceder al journal para ver todo lo que pasa en la base de datos. Hasta aquí estáis todavía más o menos, Viendo el tema, correcto. Más de lo mismo, nos quiero contar mucho más con esto. Soportamos transacciones, ¿vale? Entonces, si te falta hacer transacciones, pues tenemos ACID como todo el mundo y esto escala bastante bien. Tú directamente, tú no te puedes conectar la base de datos. Creas un QLDB y me dices funciona y nosotros funcionamos. Que tengo más queries, que tengo más datos, paga más. Que tengo menos, paga menos. Pero ya está. No te puedes conectar, no puedes tunear absolutamente nada. Y automáticamente, además, cuando tú creas un layer, nos aseguramos de que tus datos se guarden en diferentes zonas de la misma región, para que nunca tengas un problema. Si hay un problema de hardware, tu base de datos sigue funcionando, ¿vale? Como decía, los datos no se pueden modificar y la forma de hacer esto es, cada registro tiene una secuencia, cada registro tiene la encriptación con SHA. aquí por ejemplo, ah, perdona, aquí tengo, tengo algún slide, igual me viene luego. Vale, tengo una slide que amplía justo esto, creo que ahora tengo cambiada de orden, perdón por eso, pero lo junto un poquito. De hecho, voy a ir ahora y luego vuelvo aquí para atrás, perdona. Voy a ir a la que tenía de lo otro, eh, 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 ¿por qué te has ido ahí? Nadie lo sabe, pero, pero, ahora de atrás, ¿eh? No pensáis. Vale, esto es lo que quería enseñaros. Vale, pues aquí directamente, de hecho tengo dos cambiadas de orden, vale, pero voy a usar solo esta. Lo que hacemos es, generamos una hash, sabéis que una hash de SHA no tiene, es solo un sentido, ¿vale? No puedo mandarla de vuelta. Si genero otra, batea otro distinto. En el mundo estándar, tú cuando, lo que haces es, normalmente, para cada una, haces el hash de toda la base de datos más lo nuevo. Y eso es un poco lento. Entonces, lo que hacemos nosotros, que lo que hace la mayoría de las bases de datos de blockchain, utilizamos un Merkle Tree. Un Merkle Tree, igual os he encontrado alguna vez, se utilizan muchísimo para temas de búsqueda rápida. Las bases de datos por debajo, muchas de ellas, utilizan Merkle Tree para hacer índices y similares. Un Merkle Tree es una estructura jerárquica que se utiliza mucho para índices. Entonces, lo que hacemos aquí realmente es, en vez de indexar todo el hash de toda la base de datos, indexamos solo las ramas que van por debajo de ti. De forma que, cuando generamos el digest, el digest es el nodo raíz del árbol este, ¿vale? Es el digest del journal en cada momento, que lo que lleva es el acumulado de todo lo que está por debajo de él. Entonces, este lleva estos dos nodos, este lleva estos dos nodos. Si cambia cualquier nodo, cambia algo de información aquí, cambia algo de información aquí, con lo cual, con tener solamente el digest de aquí arriba, nos hace todo un poquito más rápido para encriptarlo y sigue manteniendo esa información. Es como funciona internamente la mayoría de blockchains, ¿vale? Con una estructura de árbol de Merkle para tener directamente aquí pues como funciona. Entonces, el digest directamente me da el estado de todas las datos y cuando yo quiero actuar que antes algo funciona, simplemente tiro para atrás en el digest y todo tira, ¿vale? Entonces, la siguiente cosa interesante es que esto funciona con SQL. Es un SQL un poco especial porque una cosa que nos planteamos fue una nueva serie de datos, ¡bien! ¿Un nuevo lenguaje de queries? No, hombre, no, ya, por ahí ya pasamos, ¿vale? Tú sabes MongoDB, tiene su propio lenguaje, Casandra, su lenguaje, DynamoDB, su lenguaje, no sé qué, su lenguaje, la base de SQL, toda la misma. Y dices, algo estamos haciendo mal en el mundo no SQL cuando para cada cosa tenemos esto, ¿no? Entonces, en Amazon ese problema se empezaba a ver porque tenía muchos sistemas distintos de bases de datos y a alguien se le ocurrió que era muy buena idea montar una cosa que es open source que se llama Particle. Particle, se dice Particle por lo que sea, pues el Particle este, el Particle, es un open source que esperamos que se convierta en algo estándar y vale para poder aplicar SQL a una base de datos sea del tipo que sea por abajo. En Amazon lo estamos utilizando internamente para cosas como Ledger, directamente, y para otras cosas, por ejemplo, S3, el sistema que tenemos de ficheros, utiliza parte de SQL para cuando trabaja con Big Data. Estamos intentando que otras bases de datos grandes, que no son relacionales, adopten Particle, de forma que tú puedas hacer selects, directamente hacer selects y tal, sobre bases de datos no SQL, que adopten este estándar de query. Una duda rápida, ¿soporta Cable TV? A día de hoy, Particle solo se utiliza en bases de datos de Amazon. Estamos hablando con gente del ecosistema para que a ver si se animan a soportar esto. Entonces, estamos fuertemente hablando con alguna gente a ver si alguno se anima. A día de hoy, solamente está en herramientas de Amazon, pero es la idea. Particle lo bueno que tiene es que es independiente totalmente, tenéis un tutorial bastante chulo, pero lo bueno de Particle es que es totalmente independiente de la base de datos que hay por abajo. Le da igual la base de datos, le da igual que estés leyendo un fichero de texto, le da igual lo que sea. Si tú tienes el adaptador para Particle, puedes tirar directamente con una línea de comandos y puedes tirar directamente de allí y directamente te puede hacer consultas, te puede hacer y tienes tensiones utilizadas con el estándar SQL 92, tú tienes una query SQL, ya cumple Particle, ¿vale? Cualquier query SQL, pero si además quiere hacer cosas un poco específicas, entonces Particle tiene extensiones para trabajar con campos sanidados, para trabajar con bases de datos que están basadas en documentos y sin esquema, ¿vale? Pues Particle tiene extensiones para ese tipo de cosas. Como os digo, a día de hoy solo funciona con herramientas de Amazon, pero esperamos que alguna vez funcione. Aquí, por ejemplo, esto parece una query estándar, ¿vale? Pero eso, luego pues tenemos soporte para joins, soporte, o sea, perdón, para anidados, ¿vale? Para desdoblar campos anidados y cosas similares que son bastante más comunes en otras bases de datos. De hecho, nosotros, aunque cuando trabajas con quantum layer database, que por cierto, voy a hacer aquí rápidamente QLDB, parece que trabajas con SQL, en realidad por abajo nosotros no guardamos esto en una exata relacional, lo guardamos en una cosa que se inventó Amazon hace un montón de años, que se llama Amazon Ion, que es una especie de JSON binario, igual que esta Abro o esta GRPC, pues el Ion tiene la característica que puede usarlo en texto o en binarios o en intercambiables. Entonces, es una especie de JSON que transmite binarios y nosotros por abajo realmente en la base de datos lo que guardamos son objetos de estos, pero usamos SQL. Aquí tengo una base de datos, Vehicle Registration, aquí tengo, pues eso, mi monitorización, no estoy haciendo nada, bueno, aquí antes estaba jugando un poquito antes de la charla para que funcionaba, y aquí tengo mis queries y le puedo decir, bueno, aquí tengo, estas son las tablas que tengo creadas y le puedo decir, mira, pues enséñame una select aquí, enséñame cuántas, una join sencilla, ¿no? Pues enséñame para las personas, esta es una query que ha entrado de EGT y tengo el carnet de conducir, la persona, de cuándo a cuándo y qué coches tiene, y tengo aquí unas poquitas queries lavadas, simplemente para que veáis que es bastante similar a SQL para muchas cosas, en la que le digo, mira, pues dame aquí, a ver, dónde está, mira, estas son, un M, todas las tablas, todas con todas, bueno, pues una join sin más, inner join, inner join, inner join, y aquí me dice, bueno, pues esta join, aquí tiene, pues todos los campos que te esperabas, hasta aquí, todo normal, pero lo que tengo como cosa interesante, ¿vale?, es que le puedo decir, enséñame los metadatos, y la parte de metadatos, esa es la parte especial que tenemos para el histórico, y aquí me dice, mira, los metadatos, veo que para este registro tengo tres versiones, esta transacción, se dice en este momento del tiempo, y esta es la idea de la transacción, si quiero ver también el estado de los datos en ese momento, tenemos también, en la parte nuestra, donde está aquí, vale, aquí por ejemplo, vale, me deja ver los datos y los metadatos en una sola query, saca metadatos todos los metadatos para este vehículo en concreto, le puedo decir para todas las datos, ya que me dice, mira, estos son los datos y estos son los metadatos, ¿vale?, esta fue la versión, esto es la que ha pasado en esta versión determinada para este coche, entonces me dice, mira, en esta versión estos son los datos, en esta versión estos son los datos, en esta versión otros son los datos, veis un poco la broma, ¿no?, entonces puedo ver, todo lo que quiera, y aquí, como te digo, las datos que tengo muy pequeñitas, pero le puedo decir, dámelo para todos los vehículos de las datos y todas las personas y todo lo que sea, y aquí, bueno, pues para todas las datos me da todo lo que ha pasado en todo momento, directamente, con lo cual el histórico lo tengo de forma bastante simplona, ¿vale?, sé que me queda poquito, pero bueno, vamos a ir ahí, vale, gran parte de lo que ya ahora va a ser un poco ir hablando sobre lo mismo, y luego es que hacer un poquito también con Pythons o algo más, como decía, usamos Ion, que es parecido a JSON, cambia un poquito el formato de algunos, es fuertemente tipado, Ion, y bueno, cambia un poquito la sintaxis de algunos campos, cambia un poquito, soporta comentarios dentro, pero al final un poco de Cion en JSON, ¿vale?, cuando trabajas con Layer, una cosa interesante que hay que intentar hacer es desnormalizar un poquito, si te interesa, mi recomendación sería que todas tus datos no están en Layer Database, esta es solo la parte de que quieres trazar la historia, ¿vale?, pero si tienes una relación con uno a muchos, en vez de pensar en Joints que se pueden hacer, como aceptamos campos anidados y objetos anidados, en vez de hacer el clásico de tener dos tablas, clientes, productos y una relación, te recomendamos que insertes directamente las cosas anidadas, que te ha facilitado un poco la idea de consultar, porque como os digo, la idea de QLDB, excepto para casos puntuales, no es que se atuase datos principal, es que se atuase datos para esa parte en la que te hace falta trazar la historia, para el resto igual no, ¿vale?, pero bueno, entonces te recomendamos desnormalizar porque directamente lo soportamos, si quieres hacerlo a otro tradicional con Joints, hazlo, el rendimiento será un poquito peor, una Joints entre más lento que consultar un solo documento, pero soportamos los dos modos, ¿vale?, que trabajes con anidados o que trabajes en un formato más clásico de sin anidar objetos, ¿vale?, las queries como os he enseñado y alguna funciona, no tiene mucho más y cambiar de un modelo a otro bastante sencillo, lo que llamamos es una base de datos, en QLED es un layer, lo que llamamos una tabla es una tabla, un índice es un índice, una fila es un documento de guión, una columna es un atributo del documento, no tiene mucho más, el SQL es el party QL, esto es, esta es la idea de antes de que pusiéramos el orden público y lo que serían los logs es el journal que al que tienes acceso, pero realmente si vienes una aceptación relacional cambiar a esto es relativamente sencillo, ¿vale?, ahí me llevo un poquito, esto lo he enseñado ya, creo que tengo alguna más aquí, pero os quería enseñar aparte de la demo que os he hecho cutre, os quería enseñar un poquito de código Python en la parte de verificar y con eso estaremos ya cerca de ir cerrando, bueno, lo vale es un poco el blockchain si tengo tiempo, sí, también tengo un poquito, me faltan 10 minutillos, vale, porque como he empezado un poco tarde con esto me voy a comer la parte de preguntas aquí, bueno, pues aquí tengo un poco de código Python, ¿vale?, de ejemplo, en el que tengo, por ejemplo, para que veáis, a día de ayer, bueno, a día de semana pasada, soportamos en lápiz solamente Java y Python, la semana pasada lanzamos, o de hecho hace 8 días, creo, 10, lanzamos, lo sé porque hice una charla sobre esto y al día siguiente lanzaron Node, ya soportamos en lápiz de Node, en el resto de SDKs que tenemos, Ruby, Go, .NET, PHP, creo, no sé, el resto de SDKs que tenemos, ¿vale?, llegará en algún momento, de momento el resto de SDKs tiene implementada parte de la funcionalidad, pero no puedo hacer todo con el resto de SDKs, pero con Java, Python y Node ya se puede utilizar en todos el SDK, no estoy serio, es que antes me ha hecho la bronca, porque en la charla que estaba antes han entrado, se ha vuelto a todo el mundo serio y aquí parece que yo que sé, pero bueno, ¿mejor así? Vale, vale, bueno, lo que os decía, tiene soporte, aquí lo tengo en Python porque hasta hace poquito es el único que tenía, entonces simplemente el API de Python pues te permite cosas muy sencillas a nivel de, aquí por ejemplo, pues llama al API para describirme la base de datos que tienes y si esto ejecuto y no me da ningún problema, vale, aquí me debería decir que tengo una base de datos, vale, y que está aquí, que tiene, se llama así y tiene un export ahora mismo y se crea hasta en este momento en el tiempo y demás, luego puede hacer operaciones un poco más interesantes, le puede decir, lístame todas las tablas y simplemente, pues de nuevo es una operación de API bastante estándar, vale, le puede decir, pues mira, aquí listar tablas, simplemente llamar al comando dame aquí, establezco la sesión, la conexión y le digo, venga va, pues enséñame las tablas que tengo y me tendrá que salir las que tenía allí, la persona, vehículo, es tal y cual, vale, le puedo decir que me haga, lístame todo lo que hay en la tabla sin ningún filtro, que es una consulta un poco tonta, pero bueno, funciona, o le puedo decir una un poco más interesante, donde está aquí, filtrame un poquito, búscame los vehículos que tengan, aquí en el código, es una web sencilla, búscame los que tengan un determinado propietario, vale, una web sin mucho más, pues lo mismo, le digo, venga va, búscame esto, así que veis que es todo lo aburrido que podéis esperar, la parte que os quiero enseñar aquí, la interesante, que no la puedo tomar fácil desde la interfaz web, es la parte de verificar donde está, aquí, la parte de verificar que la base de datos no ha sido trampeada, vale, entonces aquí directamente lo que le estoy diciendo es, hazme una consulta y sácame el digest de este momento, ese digest me lo guardo en un fichero, si hay que utilizar para modificar, a ese de ahí, este en Python, ahora os lo enseño, le estoy cambiando un byte, ya le digo, verifícame que este base de datos no ha sido modificada y me tiene que dar un error, entonces si miro aquí, me está diciendo, primera parte, éxito, el documento se ha verificado, aquí en este punto le cambio un bit al documento que ahora os lo enseño en el código, cambio un bit en el documento, vale, y miramos que efectivamente da un error, y aquí efectivamente como esperábamos, me ha dado un error y me dice, estamos registrando aquí y tenemos un tren de modificación, o sea, que gráficamente puede ver que realmente, si cambiamos cualquier cosa por pequeña que sea, esto deja de funcionar, entonces aquí en el código, este es un poco más engorroso porque tiene que sacar el, aquí tu miro estaba sacando un registro en concreto, una vez tenemos el registro y sacamos el digest y aquí es donde estamos haciendo esto, le decimos, mira, dame el digest de este registro, vale, donde está ahora mismo, a partir de aquí, me lo guardo en el disco y le digo, cámbiame un byte al azar, yo nada, tengo que cambiar un byte al azar, le digo, ahora verifícamelo, que es donde me da el error, vale, o sea, que efectivamente está cumpliendo su misión de dejarme que nadie pueda trampear con la historia, vale, con esto lo que os quería contar de, de QLDB, ya os digo, esta es la parte que me he, que me he ido a sitio simplemente esto, la parte del hash, es lo que os he contado antes de las Merkle Tables, que directamente lo que hacemos es, en un árbol de Merkle dejamos el blockchain para saber cuál es el último punto y al final, tu digest, el que acabo de edificar, es siempre el nodo de arriba que está compuesto del digest de todos los de abajo más sus datos, vale, entonces bueno, esta es la parte que hemos visto ya directamente rulando, cada bloque va enganchado con el siguiente, venga, sí, a la que tú puedes, ah, venga, muy bonito, eso es, entonces, hay quienes están usando esto, sí, y no solamente para casos de uso tan estándar como podéis pensar, por un lado tenemos el de siempre, Karna Bank es un banco sueco bastante grande, Klarna, ya te digo, empezó hace pocos años, pero la están petando bastante, y Klarna está usando un blockchain distribuido y dijeron, es que somos solo nosotros, y ahora están usando QLDB de aumento de una parte pequeñita para ver que realmente les cumple, vale, es un banco, ya está bien que un banco pues se fíe de esto, este es el ejemplo que os decía, la DGT del Reino Unido, que están haciendo pruebas con QLDB para si les funciona, y Splunk, que igual a algunos usuarios, es una herramienta para proceso de datos, y una parte importante que hace más datos es garantizar la procedencia de tus datos, entonces Splunk está utilizando QLDB para poder estar seguro que los datos que tú estás enviando no han sido modificados entre una etapa y otra, pero como son ellos mismos, de nuevo necesitaban tener una utilidad distribuida, con esto les servía, vale, la parte de así está súper rápida, aquí no tengo demo, simplemente decís, no, pero es que no me fío, porque QLDB es de Amazon y por mucho que me digas que al final vais a modificar mis datos, no va a pasar, pero en fin, o no, pero si yo quiero tener un blockchain, pero en público, porque quiero que todo el mundo pueda participar, o porque me quiero unir a una cadena de blockchain que ya existe como un nodo más, vale, si quieres esto, si quieres un blockchain distribuido, por el motivo que sea, hay motivos súper interesantes, vale, puedo utilizar directamente blockchain gestionado por nosotros, blockchain, como os he dicho antes, en muchas industrias tiene bastante valor, y al final lo que hace blockchain es utilizar una red de nodos para asegurarse que no hay ningún problema, cuando yo quiera hacer cualquier operación en un blockchain, tengo que, vamos a ver al mundo Disney, cuando quiero hacer una transacción, le tengo que decir a todos los nodos que están en la red, oye, todos los nodos, voy a hacer esta operación, la hacemos, y todos dicen, estamos todos en el mismo punto, nos parece legítimo, la aplicamos todos, y a partir de aquí, el nuevo estado del aseato es este, y todos van de la manita, vale, oye, nodo, quiero hacer esta operación, tú de quién eres, me he estado dando un dato que no me coincide, no te dejamos, o sea, tú haz lo que quieras, pero nosotros no vamos a aplicar ese cambio, con lo cual, te desincronizas, y a partir de aquí, no confiamos en ti ninguno, hasta que no vuelvas a tus cabales, vale, básicamente un blockchain, la idea básica es eso, luego además, depende de qué tipo de blockchain utilices, no solamente te permiten que hay un mecanismo de consenso, por lo general no son todos los nodos, por lo general depende de blockchain, pueden ser la mitad más uno, puedes definir cuántos nodos, con qué A3 me vale, con qué A5, depende un poco del blockchain, te puedes definir esas características, pero es un mecanismo de consenso, vale, de cuántos tienen que aceptar antes de que lo demos por bueno, y luego ya ese cambio se te apaga al resto de nodos si no estaban allí, además, algunos blockchain te permiten, esto voy a pasar un poco, vale, algunos blockchain te permiten ejecutar código, lo que hay que ser, que son los smart contracts, vale, entonces los smart contracts me permiten que si yo quiero hacer una operación, yo escribo un código, puede ser en javascript, puede ser en otra cosa, y el smart contract lo mando a un servidor blockchain y lleva el código directamente con condiciones para poder leer de las datos y escribir directamente, lo bueno de los smart contracts es que también los puede ejecutar de forma distribuida, fácil, no se cae, se ejecuta en otro y no pasa nada, entonces, ethereum es una red bastante conocida para esto, es una red pública, es lo más parecido a lo que puede ser algo como bitcoin, en el que si tú estás en una red ethereum, todos los nodos ven todo lo que pasa en esa red, con lo cual, dentro de todos los servidores, vale, toda información digamos es pública, todo el mundo puede ver lo que ha pasado es muy transparente, esto a muchas empresas no les interesa, entonces hay otro sabor, otro formato de blockchain, que se llama Hyperledger Fabric, vale, que es bastante conocido también, que es un poco más empresarial, es uno en el que puede hacer que las cosas sean públicas, pero puede hacer cosas privadas, oye, no, mira, estamos 10 nodos en esta cadena, 10 empresas, pero esta operación, vale, de aquí a 100, entre tú y yo, sigue habiendo un consenso, pero los demás no pueden ver lo que ha pasado, solamente se ponen de acuerdo, pero no pueden acceder aquí, porque se está haciendo un precio especial, por lo que sea, entonces, Hyperledger Fabric suele ser más para casos empresariales, en los que hay unos pocos actores que quieren que tengan consenso distribuido, pero pueden tener cierto nivel de opacidad en algunas operaciones, ethereum es para trabajo totalmente en abierto, flower power, wikileaks, ethereum, vale, aquí nadie se puede cargar nada, todos vemos todo, y me da mucha más confianza en lo que está pasando que lo que me da aquí, en Hyperledger se puede ejecutar código distribuido de una forma un poco más pequeñita, pero bueno, también código distribuido, sé que hay otras redes de ethereum, o sea, otras redes de blockchain a día de hoy, pero, como soportadas, gestionadas por nosotros, solo soportamos fabric y ethereum, si alguno usa otras redes, si tiene strong feeling, perdón, le tiene mucho apego a sus redes de blockchain que no soportamos nosotros, que me lo comente, porque últimamente ha habido gente que me ha dado alguna otra y si se lo paso al equipo varias veces, pues al final igual acaba de entrar en razón y soportaba más, pero a día de hoy si tienes ethereum o tienes hyperledger, puedes montarte directamente con amazon, tu red, creas la red, directamente, a partir de aquí te puedes invitar a la gente que quieras a la red, puede estar dentro de amazon, pueden estar en cualquier otro sitio, se unen a tu red y a partir de ahí escribas aplicaciones, ¿qué tenemos nosotros? Pues toda la parte de seguridad, de mantener los nodos, de añadir nodos, quitar nodos, unirte a redes, toda esa parte la hacemos nosotros, tú te olvidas de gestionar los servidores, ¿vale? Pero ni más ni menos, pues esto es lo que hay, si queréis confianza centralizada, QLD, si queréis confianza distribuida, manage blockchain. Esto es lo que tengo y nada, pues muchas gracias y perdón por el caos inicial de la pantalla. Gracias. Voy a estar por aquí, ¿teis alguna pregunta? es que eso, voy a tener que irme, pero sí, sí, dime. ¿Existe algún producto para desarrollo local? ¿Algo, por ejemplo, un problema en lo que te puedes levantar y empezar a interactuar con la base de datos o tienes que utilizar el QLD de Amazon? Ahora mismo en QLD todavía no tenemos un desarrollo local, ahora mismo. Tendemos a lanzar cosas, en Amazon somos famosos por lanzar cosas rápido y durante un tiempo hacer la idea de desarrollador es un poco infernal y con el tiempo acabamos sacando entorno de desarrollo, pasó con Landa, pasó con DynamoDB, pasó con muchas herramientas que efectivamente salen sin entorno de desarrollo y luego ya funcionan. Para cosas sencillas un MySQL te valdría, pero claro, para toda parte de histórico no. Entonces a día de hoy si quieres hacer un entorno tienes que trabajar en tu base ya puedes crear varios layers, puedes tener una instancia y crear un layer de development y un layer de producción por ejemplo, no es ideal pero lo podrías montar así, pero no hay un entorno local ahora mismo. ¿Y te guardas el histórico de los cambios de tu esquema? ¿Por ejemplo, los altos que hagan hay un lugar de el histórico? No hay esquema, una cosa que pasa mucho, ahora te voy a preguntar porque es buena, una cosa que pasa mucho es que tú, claro, si haces un cambio como lo guardas en una tabla, ¿vale? Pues aquí utilizamos ION, entonces no hay un esquema como tal, en cualquier momento puedes añadir cualquier campo que tú quieras y cuando es el histórico cuando miras el histórico ves en esa transacción qué campos había en ese momento, si lo añado a otro ve lo que había en ese otro momento, como por detrás lo que usamos no es una esfera relacional sino el formato de este ION que es como un JSON binario que tenemos en ficheros planos directamente podemos hacer con eso lo que nos dé la gana, entonces no hay un esquema como tal, cuando hay un cambio en el esquema tú no ves que ha habido un cambio en el esquema pero si miras el documento ves los campos que ese documento tenía en ese momento determinado, ¿vale? 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 Gracias.